La firma de hipotecas registró su mejor junio en 12 años pese a reducir su crecimiento. Se alcanzaron los 42.767 préstamos, un 12% más que en el mismo mes de 2021, aunque muy lejos de la subida del 24,7% de mayo. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el importe medio de estas hipotecas se situó en 147.500 euros, un 6% más que en el mismo mes de hace un año, y el capital total prestado superó los 6.000 millones, cerca de un 19% más. Con respecto a mayo, la firma de hipotecas descendió un 3% y el importe medio un 1%. En el primer semestre del año se firmaron un 17% más de hipotecas que en el mismo periodo de 2021, tras encadenar 16 meses de aumentos interanuales consecutivos, al tiempo que el importe medio aumentó un 7%. La segunda mitad del año podría moderarse, entre otras razones por la incertidumbre geopolítica y por la evolución de los tipos de interés, que ha llevado a que el 73% de los firmantes en junio optase por un préstamo a tipo fijo. Madrid fue la comunidad española en la que más hipotecas sobre viviendas se constituyeron en junio, con 8.000 préstamos, seguida de Andalucía y Cataluña.